Amigos, hablo así, con pollo molo, muñecos chingones mexicanos, hoy sí que estamos mal, 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 tenemos a biólogos, la biología, me viene con Pfizer, tenemos una tribuna abominable con Lintana, tenemos a Sauron, el enemigo, Sauron, ¿para quién tenemos saludos? A nadie, para Tres Teatras, para el centro psiquiátrico, para Goldi, para Goldi, muy bien, cálse usted enfermo. Yo saludo a mi abuela que se está recuperando la violación del otro día en el 110 junto a Macadamia. Bueno, tenemos a Bici, Garcilaso, tenemos una tribuna que ha traído Lintana, no sé dónde sacó esta tribuna Lintana. Gente que ha venido de Europa a engalanar, tenemos gente de Armenia, él no habla el español. Se está con la marea, el armenio, armenio, mirá las risas más oscuras, vos escuchás esa risa, son las risas de la pura sal, esto sí que es puro Lator, eh. Biólogos, no entregues nada, lo único que te voy a pedir. No, ¿cómo vas a...? ¿Por qué haces eso? ¿Ya estás prisionero? Qué horrible esto. Prisionero del amor. Prisionero del amor y de la pasión, ya de entrada. Qué horrible, quedó prisionero ahora. ¿Para otro clavo? ¡Para otro clavo! ¡Para otro clavo! ¡Po! ¿Por dónde sale? Mirá el tipo, este es lo que... pero mirálo. ¿Para dónde sale? Pero mirálo a este monstruo. ¿Para más salida? ¿Y le está el centenario? ¿Cómo? ¿Paseó la dama? ¡Ah! ¿Por qué está pasando? En el momento no va a quedar paralítica. Bueno. La pasión de Cristo. Tenemos que decir... Volumen 3. Que el Kraken del 8 al 11 va a estar en Buenos Aires, dice que le va a ir a dar la comida a todo, que se le ponga adelante. Me dijo, sí, le va a dar la comida a todo. A todos. Así que vaya sabiendo Oldi, Suleiman, Huaco. El viernes que viene... La Meltrosa. Sí, Vilche, todos esos monstruos garcilazos, todos esos que andan en el... Tienen la vuelta ahí. Ahora vamos a anunciar lo que te gusta. Váyanse poniendo talco. Los que nombren las que dices... Cállese un poco, enfermo. Usted está mal. Usted tiene que tomar los medicamentos. Armenio, pedí adentro los medicamentos para este enfermo. Que no se meta mal con la gente. No, pero ahora viene el flete con los medicamentos. Bueno, vamos, violó. Para hoy, maestro. Para hoy. No quedó mentira. Saque eso de ahí. Ahí va, sáqueló. Sáqueló, sáqueló. Ese alfil te está matando. Sácalo. Sácalo, sácalo. ¿Cómo anda volando? Vamos, violó, vos. Sácalo. Qué miedo, vos. Estelano, en inglés, italiano, brasileño. Listerna empezó con el delirio. Empezó con el delirio. El tipo está mal, en serio. Sí, lo dijo bárbaro. El tipo. El chicken. El chicken. No, el chicken. Dice cualquier cosa. El tipo es un enfermo. ¿Querés que lo transmiten en inglés? Ojo ahora. Be careful, eh. Everybody. Sacaste el body, linterna. Everybody. Boris, Boris, Carlos. Ojo ahora. No. Oh, qué feo, qué feo ese caballo. Vámonos, vámonos, biólogo. Everybody. No sirve para nada eso. Porque si no sabe, no termina. Mirá, empezó la voz. No, no permitas, eh. Caki. ¿Cómo se dice? Ahí va, ahí va, ahí va. No permita, no permita. Propiamente. Vámonos, vámonos. Si esa es la lengua de tu madre, no vas a saber italiano. ¿Qué dice la lengua de tomar? El italiano te habla de lo que quieras, te lo digo. Sí, sí, sí. De todos los insultos. Yo no puedo creer como linterna consigue gente para que lo escuche. ¿Ustedes? ¿Ustedes están bien psicológicamente? No. Ah, bueno. Ustedes no pueden estar bien. Pero no pueden estar bien ustedes. Oh, eso cayó, cayó eso. Pa, tenés que ir al psiquiatra urgente. No, no, biólogo. Torredó, maestro. Acá te van a comer todo. Bueno, ¿cómo? Te van a comer hasta la suela de los zapatos acá. ¿Es porque es mencalado? No, porque somos hombres, hijos de puta. ¿Cómo vas a decirle eso? ¿Cómo le vas a decir eso a las chiquilinas? ¿No ves que sos un ordinario? Tenemos un mundo mejor, un mundo sin contaminación. ¿Ahí? No, me acusa. ¿Por qué te da? Yo siento que no sobreviviría a la cárcel en otro caso. ¿Quién es él? Yo. Ah, él sobrevive en cualquier lado. Si es como una cucaracha. Eso sobrevive en cualquier lugar. ¿Cómo es que sos? Pero déjese de hablar de estupidez con la gente. No es la... Mirá que hack le pegaron a este otro psiquiátrico. Está muy mal, biólogo, ahora. Muy mal. Está muy mal ahora. Defendé aquel peón si no cae todo. Acá es un ámbito libre. Vas a tener que ponerte las tangas. Pero vas para ahí. ¿Y esto con qué lo vas a parar? Con esto lo voy a parar. ¿Con qué vas a parar esto? Pero mirá, mirá lo que le pasó al biólogo acá. Amigos, ha sido una gran partida. De dura resistencia. Le están comiendo todo. Le queda una torre peluca. Sigue, ¿eh? No tiene, no tiene. Bueno, ahora sí. Se nos fue la biología. Una lástima. Jugó bien. Ganó muy bien Saurones.